Hemos venido desde el Plan Belgrano, desde Nación Argentina, a traer al gobernador un ejemplar del trabajo que hemos desarrollado con la CAF, con el Banco de Crédito Multilateral de la Corporación Andina de Fomento. Para el proyecto que es integral de todo el norte argentino, como lo es el Plan Belgrano, comprende también a la provincia de Jujuy, y dentro de la provincia de Jujuy se plantean la ejecución de las factibilidades de proyectos, fundamentalmente mineros. Una estación de carga ferroviaria, de transferencia de carga ferroviaria en altura, en el pueblo de Cauchari, en realidad al norte del pueblo de Cauchari, ya cerca del salar de Cauchari, en el límite entre Salta y Jujuy, que va a ser desarrollada por Belgrano Cargas, cuyo proyecto está dentro de la pre-factibilidad y financiamiento, estamos en este momento financiando el proyecto, y el camino minero de la Ruta 40, desde Susque hasta San Antonio de los Cobres, desarrollado integralmente en la provincia de Jujuy. La adecuación completa de la traza de la Ruta Nacional número 40, cuyo proyecto está con financiamiento ya de la CAF. Hemos venido a entregar esto al gobernador, y probablemente el directorio de la CAF esté terminando de firmar estos proyectos que van a ser convenidos con el gobierno de Jujuy en el periodo del próximo mes. O sea, fines de octubre, primeros días de noviembre, el gobernador va a contar ya con los fondos, y la CAF va a licitar la factibilidad y los proyectos de obra de ejecutar. Realmente un gusto venir a la provincia de Jujuy, la notamos cada día más adelantada, en mejores condiciones, en más rutas, mejores obras, así que bueno, a seguir adelante, y es lo que le hemos pedido al gobernador también, que estamos tratando de hacer en lo posible todo lo que desde Nación podemos hacer por la provincia.